¡Suscríbete al canal! ¡Margó! ¡Margó! No era yo. ¡Margó! La que se puso las zapatillas... ¡Margónita! No era yo. ¡David! ¿Qué? No merecemos una despedida mejor. Me fui para... ¿Sí? ...no suplicarle, claro. Es que hubiera sido capaz de ponerme de rodillas, ¿sabes? ¡Margó! ¡Margónita! ¡Margónita! ¡Margón! ¿Porco? ¡Margón! ¡ Gracias por ver el video.